Estas son las cosas, este tipo de desechos es lo que más daño le hace a los usuarios en las playas. Esto no llegó solo allí, esto fue parte de la inconsciencia de alguien que no tiene cariño por nuestras cosas. Vamos a hacer nosotros el ejemplo y cuando llegamos a nuestras playas vamos a traer nuestra bolsa para llevar nuestros desechos o buscar los repósitos y hacerlos a un lugar adecuado. Este tipo de cosas no pueden seguir pasando en otras playas de Puerto Píritu, pero formamos parte de la solución también.